¿Quién va a competir con nosotros? Michael y Valentina. Ya les ganamos. Tenemos que adivinar quién dijo esa frase de Soy Luna. A mí me divierte mucho porque nos recuerda mucho la primera temporada y entonces tenemos que recordar qué personaje dijo esa frase. ¿Estás lista? ¿Lista? ¿Quién lo dijo? 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 Bueno, Karol, ¿estás lista? No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, bueno, te veo muy lista. A mí no me van a manipular. Lo nuestro se terminó. Yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Agámoslo. Ok, te lo doy. Mateo. Para mí lo dije tipo a Ámbar. Sí, sí, sí. Yo lo sé, yo lo sé. Obvio que sí. Si yo lo sabía. Lo dijo. Mateo. Mateo. Mateo y se lo dijo a Ámbar. A mí no me vas a manipular. Lo nuestro se terminó. ¡Ambar! Sí, señor. Lo sabía. Vamos a ganar. Nada, Mateo la dejó a Ámbar, pobrecita. Sí. Muy fácil. Dale, un poco más difícil, por favor. No, más difícil. No, más fácil entonces. Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. No, eso está difícil, ¿eh? Yo digo... No sé quién es. ¿Vos? Una, dos, tres. ¡Luna! ¡Luna valente! Sueñé que estaba en una pista patinando y bailando. ¡Muy bien, otra vez! Hasta mi abuela sabía que... Claro. ...esa frase, así que... Sí, porque es el primer capítulo. Aparte, es uno de los capítulos más importantes, yo creo que para todos. Y pues obviamente no conocíamos a acordar de ella, porque yo lo dije. Bueno, adivinamos. Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. ¡Ya está! Vos no, vos no escuches. No. ¿Por qué es tan romántico? Bueno, ya lo digo, lo digo. Cato, Amanda. Simón. Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. Me estás cargando, ¿viste vos? Si no te acordabas. ¡Sí! Cambio de pareja, cambio de pareja, por favor. Bueno, no, Maita, estoy enojada. No fue mal. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Perdón, Michael y Valentina, pero somos los mejores. Somos los mejores. Para mí, Keto y yo somos los reyes de la pista. Pero somos los reyes de la pista, está bien. Y también de ese juego. De los juegos.